Creo que les hace falta un servicio de mediación, ¿no? Sí, ¿no? A las dos partes, para que se pongan de acuerdo. Porque es que, mire, doña Jackie Campbell dice que el obispo tiene otro vehículo. Tiene su vehículo 4x4 blindado, ¿verdad? Y decía que no les dan gasolina, tampoco. Pero sí les dan. Pero les dan cuando son actividades propiamente religiosas, don Sergio. Ok. Si son actividades personales, como por ejemplo, dice el Chachos y todo ese rollo, ahí ya no les dan. ¿Quién va al Chachos? Ay, don Sergio. ¿Qué? ¿No ha visto las fotos del obispo en el Chachos ahí? No, no, no. Ay, ¿cómo no? No ande de blasfema. No, no, no. Perdóname, señor. No sé lo que digo. Sí. Oiga, pero mire, hay otros datos interesantes que se descubrieron hoy. Hoy nos traen una nota que tiene que ver con el tema de las profesiones y las infidelidades. Sí. ¿Cuáles son las profesiones más propensas a incurrir en una infidelidad? ¿Usted la sabe? Pues sí, don Sergio, sé algunas por las estadísticas. Tienen que ver específicamente con aquellas profesiones. Ojo, eh. Ya van a empezar con los pellizcos así al marido o a la mujer. Ay, Diosito santo, que no se descubra, que no se descubra. Están subiendo, 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 subiendo. Este, aquellas profesiones, o también pueden ser oficios, don Sergio, pero las profesiones en donde pasan más tiempo fuera de casa, donde usted dice, no veo a mi familia, estoy en mi chamba, ahí. Aquí le vamos a decir cuáles son. Más que profesiones infieles, se trata de trabajos que obligan a pasar gran parte del día fuera de casa. De ahí que los operarios, policías y enfermeros, hombres y mujeres, sean los que encabecen la lista de divorcios por infidelidad. Abogados en materia civil y familiar de la ciudad coinciden en que ha habido un incremento en separaciones en donde un miembro de la pareja es acusado de mantener una relación extramarital y la mayoría de las veces los involucrados son trabajadores de fábricas, policías o militares y personal de salud. Aunque no se puede tomar como un estudio, litigantes entrevistados señalan que las personas que pasan más tiempo fuera de lugar debido a su profesión son más propensos a establecer otras relaciones afectivas. Debido al constante cambio en las dinámicas sociales, los protagonistas de los divorcios cuyas cifras van en aumento solían ser profesiones con más ingresos económicos, como doctores, banqueros y empresarios, pero ahora la constante está dirigida a las labores demandantes en tiempo. Con imágenes de Staff para Telezócalo, Maru Valencia.